LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual Bienvenidos a LUNES INSPIRADORES Hoy en un espacio muy especial Porque hay un invitado Al que hace mucho que le seguimos la pista Es alguien muy ocupado Y más ahora que ha tenido ocasión de presentar El que es su nuevo libro Un libro que sin duda y como siempre Como todos los que ha creado y compartido Siempre han dado de qué hablar Por sus reflexiones Por un poco los objetivos Y también reflexiones que invita A todos sus oyentes a hacer Y que pues obviamente estoy seguro Que también ha captado la atención De David Tomás ¿Qué tal David? Bienvenido Muy bien, pues siempre que yo le sigo Desde hace muchísimos años Con mucho interés Aparte que como también estoy en el sector De la publicidad y el marketing Pues nuestro invitado es un referente Yo diría, vamos, no solo a nivel nacional Sino a nivel internacional Está más que claro Fue el momento de hablar De traer a Luis Basar ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Hola, buenos días Oye, aquí la cosa se puso No seria Pero sí más alegre De lo que ya es habitual Porque nos hacía mucha ilusión Que nos acompañaras sin duda Y también te agradecemos Que nos hayas dado pues un hueco Nos hayas hecho un hueco En tu día a día Ya nos has comentado un poco Fuera de micro Que al final un poco Todos los días son iguales Y que no has dejado de hacer Lo que ya hacías antes Exactamente Exactamente Yo estoy muy contento De estar con vosotros La verdad es que Tenéis unos podcasts magníficos Y que pienso que mucha gente Se aprovecha de ellos Y saca partido Es decir, no solo Disfruto yéndolo Sino es importante Para la vida de las personas Lo que estáis haciendo Y eso cuenta mucho Desde luego Desde luego Pues oye, plantéate un podcast Que la verdad es que A ti te seguiría mucha gente Segurísimo Porque sin duda Como bien comentaba David Eres referente En comunicación En publicidad Como no Y en este último libro Que es Sueña como Luther King Habla como Obama Manda sin mandar Y sé tú mismo Un libro en el que En nada hablaremos Pero antes Pues preguntarte ¿Qué es para ti un lunes? Piénsate la respuesta David ¿Cómo vamos de Reto Líder Esta semana? Pues mira Como cada semana Lanzamos Reto Líder Empezamos un nuevo mes El mes de mayo Y este mes Lo que se trata Es de reflexionar un poco Sobre nuestro estilo De liderazgo Y tendremos ahora La suerte De hablar con Luis Que es un Un referente de liderazgo Pero la primera El reto de esta semana Como siempre Muy sencillito Bueno, muy sencillo En este caso Nos invita A conocernos mejor Al final Pues bueno El liderazgo O una de las claves Es conocerse a uno mismo Como estaba Escrito en el templo En Delfos En su momento Así que Esta semana Se trata de Hacernos la pregunta De intentar saber Qué habilidades de liderazgo Tengo que desarrollar Es una semana De retrospección De preguntarnos Oye ¿Qué me gustaría desarrollar? ¿Dónde puedo ser mejor? ¿Cómo puedo ser Una mejor líder? Y es lo que nos vamos A preguntar cada mañana ¿Qué es lo que necesito Desarrollar Para mejorar Mi liderazgo? Fantástico Oye Pues gran reflexión Como siempre Ya sabéis Que todos estos Retolíderes Los podéis seguir Por las redes sociales De David Tomás Los comparte cada semana Y a la vez También Pues yo creo que Le hace Una enorme ilusión Que compartáis también Como los vais aplicando En vuestro día a día Sin duda Todos suman Todos hacen De nuestro día a día Hoy en día Pues un pelín alterado Por qué no decirlo Pero que A mantener esa Necesaria normalidad Vete a saber Cuál será la nueva Pero bueno En todo caso Es algo que ya Reflexionaremos cuando toque Luis Entramos en materia Si te parece Como decíamos Que es para ti Un lunes Bueno Un lunes es siempre El primer día De una semana Que puede ser importante De una semana En la que pueden pasar cosas Incluso en el confinamiento Estas semanas En estas semanas Pasan cosas Yo no he salido De mi casa No he pisado La calle Tengo un jardín Y por lo tanto He tenido la inmensa suerte De poder pasear Por el jardín Pero cada semana Pasan cosas Que están muy bien Y esta semana Por ejemplo He visto Por televisión Evidentemente Como Mi hijo pequeño El médico Que últimamente Ha salido mucho Y ha dado su opinión De epidemiólogo Como salía Por primera vez Con sus dos hijos Mellizos A la calle Los tres Con mascarillas Evidentemente Pero me lleva Una gran alegría Bueno Sale una foto De ellos en el país Y está muy bien El que El de el ejemplo De lo que se tiene que hacer Yo estoy esperando Que sea el sábado De esta semana próxima Porque me han dicho Que vamos a poder salir A hacer deporte Yo estoy ya preparándome La bicicleta Para Nada más Me autoricen Salir en bicicleta Y hacer algún recorrido De los que hacía Antes del coronavirus Desde luego Y vives en buena zona Sin duda Para poder llevar a cabo Este tipo de prácticas Y un poco Respirar Aire puro Y también este sol Que nos hace tanta falta ¿Verdad? David Pues repasemos Como siempre Un poco Los orígenes De nuestro invitado Aunque de sobras conocidos Pero vamos a intentar Ahondar ahí En esas cositas Que puede Que Luis Nos haya contado aún Exacto Luis Nosotros siempre empezamos Pues intentando conocer Un poco La trayectoria profesional En tu caso Es más que conocida Pero oye Cuéntanos De pequeño ¿Cómo te veías tú? Es decir ¿Dónde te imaginabas? ¿Y qué tipo de educación Te dieron tus padres? ¿Cuáles eran los valores Que te transmitieron Cuando tú eras joven? Aprendí muchísimo En mi vida De mis padres Sin duda alguna Con espacios Supongo A todos los niños Lo que pasa es que yo todavía Los recuerdo Y recuerdo cosas Importantísimas De la educación De lo que mi padre Me decía Por ejemplo Cuando yo era Muy pequeño Muy pequeño Quienes siempre voy a tener A lo mejor 10 años O 12 años Que era muy bueno En clase En aquella época Te decían Incluso si eras El primero de la clase Y yo lo solía ser Pero mi padre Siempre me forzaba Mi madre A estudiar más Y yo le decía Pero escuché Ya lo hago bien Ya sé Ya soy el primero de la clase Te pienso una cosa Luis En la vida Te lo podrán quitar todo Lo único que nadie Te podrá quitar Es lo que tengas Dentro de tu cabeza Y eso decía mi padre Que tuvo que huir De los nazis En Alemania En el año 1933 Padre había estudiado La carrera Había nacido en Istambul Había estudiado la carrera En Alemania Y ya La había terminado Y iba a quedar allá Como Ayudante Del Director De una empresa familiar Suya Donde que hacían Hojas de afeitar Y en el año 1933 Mi padre Le escribió una carta A su padre Mi abuelo Que ya había emigrado De Istambul a Barcelona Diciéndole Mira papá No me quiero quedar En Alemania Hay unos Movimiento nazi Que no me gusta nada Y yo O me vuelvo a Istambul O me voy contigo A Barcelona Y la vuelvo Y conmigo a Barcelona Que estamos abriendo Una fábrica Aquí Y por lo tanto Tú nos podrás ayudar Y mi padre salvó la vida Porque Bueno Tuvo en ese momento La intuición O El presentimiento De que yo podía ir Muy mal Por lo tanto Vengo de una familia Que ha tenido que marcharse De muchos sitios Por persecuciones O por Porque son Mi familia es de origen Sefardita Y Eso En las familias Sefarditas O judías Es una cosa Muy frecuente Decirle a los hijos Que se pongan en la cabeza Todo aquello Que puedan Porque las demás cosas No se las van a poder llevar Fijaos que tantos Y tantos músicos Judíos En la historia De la música Moderna y contemporánea Sobre todo Lo que toca es el violín Porque a nadie se le ocurre Siendo judío Comprar su contrabajo Y aprender a tocar el contrabajo Porque es una cosa Con la que Difícilmente te puedes Marchar Un violín Te lo puedes llevar Pero por descontado Todo lo que tengas Dentro de tu cabeza Te lo puedes llevar Todavía mucho más fácilmente Qué interesante Lo que nos cuentas Oye Y luego Tus inicios profesionales ¿Cómo fueron? Cuéntanos Tus primeros proyectos Y después también Influyó enormemente en mi vida Y no os lo podéis creer Fue en correos Cuando yo tenía 16 años Estudiaba pre-universitario El año anterior a la universidad Vi un anuncio Que pedían universitarios Para trabajar en correos En la vida Durante 31 días seguidos Sin sábados Sin sábados Y domingos Y pagaban Me acuerdo 20.000 pesos Y yo pensé Bueno yo no soy Todo universitario Pero seguro Que lo que me piden Lo sabré hacer Seguro que me piden Optimizar las rutas De los carteros En estos momentos Tan duros Del mes de diciembre Total que me apunté Y llegué allá Éramos los 200 chicos jóvenes Yo debía ser El más joven de todos Porque yo todavía No era universitario Y un señor de correos Con una bata azul Nos dijo Estábamos en una especie De semisótono Había como unos ventanales Que daban a la calle Y nos dijo Bueno pues los sacos De las cartas Caerán por estos ventanales Y vosotros los tenéis Que llevar A aquellas cintas Transportadoras Que están en el otro lado Yo es que no me lo podía creer Que me hubieran citado A 200 universitarios Para transportar Y cargar Sacos de cartas La mitad De los que estaban ahí Se fueron La otra mitad Nos quedamos Y empezamos A transportar sacos El segundo día Así el primer día Nos quedamos un centenar El segundo día Ya éramos 50 El tercer día 25 El cuarto día 10 Y el 1 de enero Yo fui solo Ya no quedaba nadie más Yo me acuerdo Que salí la noche anterior Con unos amigos Me fui a dormir A las 3 de la mañana Para celebrar El fin de año Pero bueno Me levanté casi enseguida Cogí el metro Fui a Correos Y a las 6 en punto Me había olvidado decir Que el horario Era de 6 a 2 A las 6 en punto Estaba Yo solo Y me quedaban 7 días De trabajo Pues yo no lo voy a dejar No puedo dejar No puedo dejar Mi primer trabajo No puedo dejar El primer trabajo De mi vida Estuve solo Cargando sacos Todos los que podía Evidentemente No todos los que caían Pero todos los que podía Desde el 1 de enero Hasta el 7 de enero Bueno Cobré las 20.000 pesetas Recuerdo que le compré Un regalo a mi madre Y nunca más Y eso es muy importante Nunca, nunca, nunca Un trabajo Me ha parecido duro Yo me he pasado Muchas noches sin dormir El mundo de la publicidad Es frecuente Estás con una campaña Y no sale y no sale Y son las 2 de la mañana Las 3, las 5, las 7 Bueno Te vas otra vez A luchar Y vuelves enseguida Al despacho Y trabajas todo el día Y a lo mejor Hasta la noche siguiente Otra vez Pero todo eso Nunca me ha parecido duro Porque estuve cargando sacos Un mes entero de mi vida Y esto a mis hijos Se lo he recomendado A mis hijos Míos, tenéis que hacer Algún trabajo Físico En vuestra vida Tenéis que aprender Lo que es cultivar el campo O recoger aceitunas O lo que sea Cualquier cosa Que os pida Algo de esfuerzo físico O mucho de esfuerzo físico Pero es que después La vida se os hace Mucho más fácil El trabajo intelectual Es mucho más fácil Que el trabajo físico Mucho menos duro Y eso Eso pienso Que me ha marcado en mi vida Nunca Nunca un trabajo Me ha parecido duro Sin duda Luis Y además Bueno a ver Seguro que lo que hablábamos Antes de los valores De tus padres O sea que seas El único de 200 personas No dudo que tenga que ver Con la educación Que te dieron Y esos principios sólidos Que luego te han Te han ayudado tanto En tu carrera ¿Cómo fue los inicios profesionales? Cuando tú te haces emprendedor Y decides montar Tu propia agencia Cuéntanos un poquito Cómo fue aquella experiencia Y cómo lo imaginabas ¿No? Que es Una palabra Yo hice un año Yo hice un año de derecho Y cuatro de económicas Hice esto porque No existía la carrera De publicidad Y tenía que hacer algo No podía empezar a trabajar Sin la más mínima formación Pero la verdad es que No me gustaba Ni el derecho Ni la economía Y descubrí un posgrado En la escuela de ingenieros Que se llamaba No me acuerdo Como se llamaba Pero era para que Los ingenieros Que querían dedicarse A la dirección de empresas Supieran marketing Publicidad Comercio exterior Motivación ¿Qué sé yo? Toda esa serie de cosas Que ha de saber Un director general Y yo ¿Qué es lo que quería hacer? Me apunté Y me aceptaron Y éramos Éramos Una veintena De personas Éramos Todos ingenieros O estaban en el último año De ingeniería Y yo Que no lo era Y ahí es donde Descubrí la publicidad Lo que yo había querido hacer Pero que no No me atrevía Porque ya te digo No existía carrera alguna Que hablara de esto Me gustó tanto Tanto La asignatura Que El año Siguiente El profesor De publicidad Que se llamaba Eduardo Criado Me fichó Como profesor adjunto Es decir Yo no había hecho Más que un curso Con él Pero ya Fui profesor Adjunto En la escuela De ingenieros De Barcelona Bueno Eduardo Criado Me ofreció Que iba a trabajar Con él Pero la verdad Es que yo Yo quería hacer las cosas A mi manera Y Le dije Que no Le dije Que yo montaría Mi propia agencia Y decidí montar Mi propia agencia De publicidad Bueno Yo Yo solo Y fiché una secretaria Que pensé Que me haría falta Y bueno Pues empecé a trabajar Tuve un primer cliente Compañero De Ese posgrado Era un ingeniero De Guatemala Que había venido A hacer un posgrado De Bueno Eso De marketing Y de otras cosas Y Al volver a Guatemala Lo nombraron Director general De turismo De Guatemala Y como Me vio en clase Apasionadamente Hablar de publicidad Pensó que yo Sería una persona Idónea Para hacerle La publicidad Que él quería Hacer En Guatemala Y fui Fui con mi mujer Yo me había casado Me casé muy joven A los 23 años Y fui con mi mujer A Guatemala Y Y nos Paseó por todo el país Precioso Espectacular Nos encantó Y cuando volví A Barcelona Ya Vi Los documentos Que me había ido enviando Y todo esto El presupuesto Que tenían Para la publicidad Mundial de Guatemala Vamos Es que no permitía Hacer una campaña Ni en España En ningún sitio No tenían dinero O sea Querían hacer una campaña Pero no tenían dinero Y dándole vueltas Y vueltas a la cabeza Se me ocurrió Tal vez una de las primeras Ideas publicitarias De mi vida Que fue Escribir una carta A los tour operadores Del mundo Que firmó el ministro De Guatemala Y la redacté yo Que decía Ustedes llevan años Vendiendo Con mucho éxito Una semana De turismo En México Imagínense ustedes El éxito Que podría tener Una campaña Que ofreciera Por el mismo dinero Cinco días en México Y dos en Guatemala Dos culturas Por el precio de una Dos países Por el precio de uno Dos gastronomías Por el precio de uno Y pienso que esto Les va a interesar No hice nada más Que una carta Que Guatemala Envió a los tour operadores Del mundo Y se llenó El turismo De Guatemala Porque tampoco había Tantos hoteles Era un sitio Todavía muy precario Pero gracias a que Una parte De los tour operadores Modificaron sus viajes Y en vez de ofrecer Una semana en México Ofrecieron cinco días En México Y dos en Guatemala Guatemala vivió De esta idea Durante treinta O más años De su historia Turística Hasta que un día Me acuerdo que iba yo A Madrid En el puente de aéreo Había un folletito En el En el En el Respaldo Del asiento de delante Que lo saqué Y ponía Visite Guatemala Y pensé Hombre por fin Una campaña Solo de Guatemala Y era Iberia Que inauguraba Un vuelo De Madrid A Guatemala Y ya anunciaba Naturalmente Guatemala Pero quiere decir Pues conseguí Prácticamente sin dinero Porque el envío De las cartas Costó muy poco Prácticamente sin dinero Conseguí que en Guatemala Empezaran a recibir turismo De forma importante Y eso ayudara Al desarrollo del país Y bueno Pensé que esto Era lo mío Que yo sabía Vender Productos O servicios A las personas En este caso A los turoperadores Pero también Al público general Y durante los cuatro años De Económicas Y el año de derecho Me quise independizar De mi familia Y Y Trabajaba como vendedor En aquella época No te contrataba nadie Si no Si no tenías El servicio militar hecho Que yo no lo tenía Pero Si la gente Las empresas Te contrataban Como vendedor A comisión Si vendías Cobrabas Y si no Y durante esos Cinco años Yo trabajé como vendedor De muchas cosas diferentes De televisores De De Purificadores de agua De libros De seguros Y Realmente Pienso que Ese trabajo Me enseñó A entender Por qué la gente compra Y por qué la gente no compra Y es algo que he utilizado Toda mi vida En El caso de Guatemala La verdad es que Si me ocurrió una idea Pienso que fue Fue buena En ser modestos Y el pensar Que tenían que ser El segundo plato De México Y lo fueron Durante muchos años Pero en tantas Y tantas otras cosas Esos años de vendedor Me ayudaron enormemente A entender Por qué La gente compra un producto Y no otro Luis pues Has dado como dos claves Que mira No conocía la historia Pero para mí son Fundamentales Que justamente es esto Una Lo del trabajo físico De valorar el esfuerzo Y luego ver Oye Que todos queremos Más un trabajo Intelectual Y esforzarnos Para conseguirlo Y el otro sería El vender Puerta a puerta Que yo creo Que quizá ahora Tenga que ser Vender Por teléfono Pero vamos Tener esa Esa dificultad De estar delante De alguien Intentar que Venderle un producto En el que creas Lógicamente Pero vender así A puerta fría Creo que son dos experiencias Que si las tienes Más luego Una formación Como la tuya Como una formación Digamos Superior Pues seguro Que te llevan Al éxito En la vida A mí me gustaría También Luis Si nos puedes contar Tú mencionabas Ahora oye Pues a mí me gustaba Hacer las cosas A mi manera Cuéntanos el proceso De crear una compañía Líder No solo en España Si más allá Vender la empresa Formar parte De un gran grupo Y luego desvincularse ¿No? Todo esto ¿Cómo se gestiona Emocionalmente Cuando tienes Pues digamos La capacidad Que has tenido tú Y el Bueno Que era una empresa referente ¿Cómo lo gestionaste? ¿Hubo algún momento De duda De pasarlo mal? Cuéntanos un poquito Cómo fue Bueno Sí, sí Yo tuve suerte Mucha suerte Al principio Porque Cuando creé Mi primera agencia De publicidad Y empecé a trabajar Con Guatemala Y luego con algún Otro cliente más Al cabo de Quizá un año Si La empresa de mi familia Que hacía hojas de afeitar Convocó un concurso Para Lanzar Una nueva marca Al mercado Que se iba a llamar Filomatic Y Y mi padre Me prohibió presentarme El concurso Me dijo Oye No De ninguna manera Esta es una cosa Muy seria Nos pongamos la vida en ello Vienen los de la Gillette A España Y va a ser un competidor Muy duro Y además Hemos firmado un acuerdo Con los primos De la sociedad Era de mi padre De un primo suyo Y de un sobrino suyo O sea Un primo mío Y hemos firmado un acuerdo Que ningún hijo Va a poder trabajar En la empresa Hasta que no se retire Su padre correspondiente Yo le decía Papá yo no voy a trabajar En la empresa Yo Solo querría haceros La publicidad Que creo que Podría hacerlo No, no, no De ninguna manera Bueno No No Porque me parecía Tan importante Ayudarles Y porque tenía Tantas ganas De ganar aquel concurso Me fui al gremio De la publicidad Y me cambié el nombre Yo me llamaba La empresa Con la que yo Con la que yo había empezado Se llamaba Public Control Y me puse un nombre Muy raro Para que me lo dieran enseguida Para que no hubiera No hubiera gente Que se opusiera Y como había sido Vendedor muchos años Pues me puse el nombre De Venditor Que es vendedor en latín Y entonces Me presenté al concurso Con el nombre de Venditor Y en aquella época Los concursos No eran presenciales Tú tenías que enviar Un sobre Con toda la campaña dentro Con un lema Un tema Y yo es lo que hice Lo envié Y un día Un domingo Que fuimos mujer Y yo a comer A casa de mis padres Mi padre me preguntó Oye, tú que estás En el mundo de la publicidad ¿Quiénes son estos De publicidad? Venditor Digo, ¿por qué me lo preguntas? Digo, ¿y por qué han ganado El concurso? Primero Que no sabes Lo que saben De hojas de afeitar No, yo lo había mamado Desde la infancia Y segundo Dice, se han presentado Una idea Genial Ahora que vendrá Gillette Y nos hablará De la tecnología americana Y de todas estas cosas Pues la idea que tiene Es concertar a Gila Que es un humorista Español fantástico Que dirá Que la hoja de afeitar Filomatic Da mustirrin Y esto nos parece Un campo Totalmente distinto Del de Gillette Con una personalidad propia Nos gusta muchísimo Muchísimo Dice, pues Policidad Editor Soy yo Y me pegó La peor bronca La más dura bronca Que me haya pegado Mi padre En toda su vida Bueno Tanto es así Que me firmaron Un condado Solo por tres meses Que nunca me lo renovaron En vez de pagarme El 15% De honorarios de agencia Que es lo que se pagaba Me pagaron El 7,5% Pero empezó La campaña con Gila Y fue un éxito Espectacular Espectacular Y a los 7 años Aproximadamente Filomatic Tenía el 68% Del mercado Gillette el 20% Y el restaurada Las otras marcas Y Gillette No se lo podía permitir Y entonces empezó A hacer ofertas De compra A Filomatic A la primera No A la segunda Tampoco Y a la tercera Bueno Pues mi familia decidió Que sí Que tenía que Que venderlo Mi padre me preguntó Si yo querría Seguir con el negocio De Filomatic Para no venderla Y le dije No, no Yo no Yo a lo que me quiero dedicar Es la publicidad No a las hojas de gilette Y entonces Se lo vendieron A Gillette Fue la suerte De mi familia Porque todos Incesaron Un dinero Que he visto Desde hoy Tampoco era tanto Pero que bueno Para ellos En aquel momento Fue más que suficiente Mi padre se pudo retirar Mis primos Se dedicaron A otra cosa Y yo me pude dedicar Directamente A la publicidad Y entonces Bueno Pues me fichó Una agencia De policía española Muy grande Que quería convertirse En multinacional Pues tuve Dos años con ellos Pero finalmente Dijeron No convertirse En multinacional Y la verdad es que Para trabajar Para una empresa Puramente española Para eso yo lo hacía Para mí solo Y volví a abrir Mi agencia de policía En ese caso Ya se llamó Bastante asociados Y Con la intención De asociarme Con Mi ídolo Mundial Publicitario Que era David O'Gilby Me fui a Nueva York Intenté Hablar con David O'Gilby Me costó Más de un mes Que me recibiera Estuve un mes Viviendo en Nueva York Intentando que me recibiera David O'Gilby Y al final Por fin Me recibió él Y el que ya era El presidente De su compañía Él se había ya quedado Como director creativo Y el presidente Se llamaba Chuck Engels Por fin Cuando me recibieron Les dije que yo Lo que había hecho En mi vida Y que yo Volví a abrir Mi propia agencia De policía Y que había pensado Regalarles El 50% De mi agencia A ellos Y que la agencia Pasara a llamarse Pues Bastante O'Gilby Y me acuerdo Que Chuck Elliot Que era un señor Con una voz grave Muy potente Dio Luis At O'Gilby We don't accept presents Querido Luis En O'Gilby No aceptamos regalos Y dijimos No, no Pues no No aceptamos regalos Pero yo quiero Pues tú ábrela Y nosotros te miraremos Te observaremos Durante 5 años Y si lo haces bien No te preocupes Ya te compraremos Una parte Bueno Y empecé a trabajar Yo solo Les pedí permiso Para poner Debajo del papel De carta En la parte de arriba Ponía A pasar Asociados Pero para poner En la parte de abajo En asociación técnica Con O'Gilby En Nueva York Si, si Pues durante esos 5 años Fui 12 veces Desde el año 75 Hasta el año 80 Fui 12 veces A Nueva York A aprender a hacer televisión En aquella época Publicidad en televisión En aquella época En España Se hacía muy buena publicidad En prensa En radio Incluso en publicidad exterior En vallas Pero no sabíamos Hacer televisión Nadie sabía Y yo fui a aprender Y me acuerdo Que el primer día Que llegué a Nueva York La primera vez Que llegué a Nueva York Para aprender a hacer televisión Pues fui A la productora Por la tarde anterior Y a las 8 de la mañana Estaba en la productora Donde me habían citado Hacían Me acuerdo Una película De unas galletas Y Y estaba el director De producción De O'Gilby Tal Bill Cororus Un norteamericano De origen griego Que me dio la bienvenida Y me dijo Bueno Pues vas a trabajar aquí Con nosotros En la producción De esta película Ya sé Ya me han dicho Que quieres aprender Todo lo relativo El mundo de la televisión Perfecto Pues mira ¿Ves aquel decorado Que está en aquella esquina? Sí Muévelo Y ponlo En el otro lado Yo me acuerdo Que me lo quedé mirando Y dije Oye perdona Pero quizá mi inglés Todavía no es muy bueno ¿No? ¿Qué me has dicho? Que muevas ese decorado De aquí a acá Yo que iba vestido Con americana Y corbata Y camisa Bueno Bueno pues me quité Me quité la chaqueta Me quité la corbata Me arramanqué la camisa Y moví aquel decorado Y me pasé un mes Algo más de un mes De mi vida Ese primer mes De mi vida He aprendido A hacer publicidad En televisión Moviendo decorados Moviendo luces Sirviendo cafés Yo que ya era El presidente De mi empresa De mi emergencia De publicidad Pero bueno El segundo viaje Ya empecé a hacer Más cosas El tercero más Y en el viaje Número 12 La última vez Que ya fui En esos cinco años Pues ya escribía Guiones de televisión Con Riva Corda Que era la directora creativa Que había sustituido A David O'Hill Quiere decir Que no me importó Vuelvo a los sacos De correos No me importó Mover decorados O luces O servir cafés Con tal de aprender Y la verdad es que Aprendí Y mi agencia Pasó a tener Un éxito monumental Porque repito Éramos el tuerto En el país de los ciegos Nadie sabía hacer Bien televisión Y yo empezaba A saberla hacer Un poco Después del primer viaje Ya algo sabía Después del segundo más Después del tercero más Cosa que iba compartiendo Con todo mi equipo Y al final A principios de los años 80 Bueno pues Éramos seguramente La agencia Que mejor Hacía televisión De España O la única Que hacía un poco Bien La televisión Y en el año 80 O sea 5 años después O Guilby cumplió Su promesa Y nos pagaron Bastante dinero Por el 25% De la compañía Con un contrato De que iban a ir Comprando a lo largo De los años De los años Hasta llegar a tener El 100% Bueno mis amigos Me decían Ahora que O Guilby O Guilby ya ha entrado Me dijeron a ofrecer Que me fuera A Nueva York Como vice Chairman Mundial De la compañía Me ofrecieron Ser una de estas Dos cosas Uno de estos dos cargos O vice chairman Mundial O president Que era Ser el responsable De todos los países Del mundo Excepto Estados Unidos O vice chairman Que era ser el presidente Del mundo Y ocuparse Sobre todo En Estados Unidos Pero oye Mi padre había sido Inmigrante Y yo había nacido En Barcelona La verdad es que No me seducía La idea de irme Para siempre Además yo tenía Cuatro hijos Dos hijas Ya bastante mayores Y dos chicos Más jóvenes Se iba a romper La familia Mis hijas seguro Que no me hubieran Querido seguir Porque ya estaban Tenían más o menos Su vida Iniciada En Barcelona A lo mejor Los chicos Sí Los pequeños Pero iba a romper La familia Y decidirlo aceptar Bueno Seguiría en Barcelona Y al cabo De un tiempo La presidenta La que La que Aceptó el puesto Que me ofrecían a mí Que además Yo me permití Recomendarla Porque la había conocido Y era extraordinaria Se llamaba Shelly Lazarus Se llama Shelly Lazarus Una de las mejores presidentas Que ha tenido Gil ni nunca Y yo la había conocido Trabajando con ella En Nueva York Shelly Cuando fue presidenta Me ofreció ser El director creativo mundial Y le dije Shelly Es que pasa lo mismo Que si Vengo aquí Mis hijos No me seguirán O unos sí Y otros no Yo no puedo aceptar esto Y entonces pensé Que ya había dicho Que no a tres cosas Y en una multidireccional Si vas diciendo Que no a todas Las propuestas Que te hacen Al final Dejan de cortar contigo Y entonces me ocurrió decir Pero si algún día Me necesitas para Europa Entonces No te diré que no Y sí, sí Al cabo de poco En el año Noventa Y Ocho Me propusió que me fuera A Londres A ser el copresidente De Europa África Y Medio Oriente Y el director creativo De 79 países De todos esos países Y entonces me fui Nos fuimos Carmen y yo Mi mujer y yo Mis cuatro hijos Se quedaron en Barcelona Pero No era tan grave Porque cada 15 días Veníamos un fin de semana largo O sea Que de cada dos semanas Un fin de semana Lo pasábamos Viernes, sábado Y domingo Y un poco del lunes Lo pasábamos En En Barcelona Y Fue muy duro La verdad es que fue Durísimo Durísimo Los años Dos años más duros De mi vida Porque Pensad que Tener Dependiendo de ti A 79 países Siendo el Co-cherman Y sobre todo El director creativo Es que cada día Recibía Un pedido De promedio De cada uno De los 79 países Necesito un director Creativo Que hable húngaro O necesito Un director De no sé qué Que un redactor Que sepa Francés O necesito Un productor De televisión Que esté dispuesto A trabajar A Sudáfrica Y así Cada día 79 peticiones Imaginaos lo que era Mi trabajo allá Por mucha gente Que tuviera Por muchas secretarias Estuviera ayudándome Era hablar con Headhunters De Londres Y hablar con Todo el mundo Buscando Buscando Lo que me pedían Y Al acabar Estos dos años Shelley Lázaro me pidió Que renovara Por un año más Y le dije Ya he cumplido contigo Ya he cumplido Con mi vida Internacional Ahora quiero Volver a España Y volví a España Yo ya había nombrado Presidentes De De la compañía En Barcelona Y también en Madrid Todo iba muy bien La verdad es que sí Y decidí quedarme Ya como presidente De honor De mi compañía Y el año 2007 Y ya terminó Mi contrato Cumplí En el 66 Cumplí 60 En el 2006 Perdón Cumplí 65 años Y en el 2007 Ya me Me refiré Del trabajo O del día a día Continúo siendo El presidente De honor De las compañías Del grupo Continúo estando En el consejo En Nueva York Aunque ahora Últimamente No se reúne Y Y me he podido Dedicar Pues a hacer Otras cosas De mi vida He montado Una fundación Pero si queréis De esto hablamos después Sí Vamos a hablar También del libro Porque Bueno al final Creo que hay Mucho conocimiento Mucha información Aquí recogida Dices No es un libro De memorias Ni un tratado Científico Ni una colección De consejos Para la vida Práctica Pero si tiene Muchas de todas Esas cosas Y otras Si nos puedes Hacer un resumen De lo que Van a poder Aprender Nuestros Inspiradores Que nos siguen Porque hoy Tenemos muchas ganas Todos de leer el libro Mire yo El haber vivido En Estados Unidos Y después también En Inglaterra Me di cuenta De que los españoles Hablamos muy mal En público Pero muy mal Gente que es Una delicia De persona Hablando de tú a tú Resulta que Lo pones Delante de un atril En un escenario En un escenario Con un público Delante Y se ponen Nerviosos Empiezan a temblar A sudar Las manos frías Bueno La gente No sabe Hablar En público Nadie Es que nadie Se ha enseñado No tienen por qué saber En Estados Unidos Pero menos Para hablar en público A que Hablar en público No es difícil Yo Entre otras Muchas cosas Que he hecho En mi vida Profesional Además de la publicidad Fui 10 años Instructor De unos cursos Americanos Que se llaman Dale Carnegie Que enseñaban a la gente A hablar en público Tuve más de 2.000 alumnos A lo largo de estos años Y enseñé a gente Muy importante Pero muy importante A gente que llegaba El primer día Y que no sabían Que balbuceaban O que hablaban Con presos De los nervios Les animé Y les di herramientas Para acabar hablando En público Estupendamente bien Y esto es lo que he intentado Resumir en este libro Estos 10 años De experiencia Estas 2.000 personas Las que pude enseñar A hablar en público Cómo hacerlo Leyendo un libro Es cierto Que enseñar Que hablar en público Se aprende con la práctica Pero en el libro Explico Cómo conseguir esta práctica Cómo hacerla De qué empezar a hablar Qué no hacer No leer Por ejemplo Muchos Estupendos profesionales Cuando tienen que Dirigirse A su equipo De ventas Por ejemplo Pues les leen un mensaje Esto está equivocado Porque cuando El conferenciante Lee La gente Deja de prestar atención Al cabo de muy pocos minutos La gente está pensando En otras cosas Cuando la gente Intenta memorizar Un discurso Mira hace muy poco Fue una presentación En Barcelona Poco Quiere decir Un par de meses O tres Fue una presentación Donde Incumplieron Todo lo que digo En el libro Que no sé de hacer Uno Leyó Y la gente Dejó de prestar atención Otro Se aprendió El discurso De memoria Y Era una presentación Para unos premios De cultura Y empezó hablando Muy bien El que se aprendió El discurso De memoria Empezó hablando Estupendamente bien Y yo pensé Mira pues Qué bien lo hace Y de repente Se olvidó De una palabra Y no supo continuar Y se tuvo que volver Al micro Y decir Perdón 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 Es que me lo había perdido Y me he perdido Y ya no me acuerdo Y acabó Y su discurso Es decir Hay tantas cosas Tan fáciles Que me he permitido Escribir un libro Para que la gente Al leerlo Sea capaz de Plantearse Una charla En público Mucho más Fácilmente Y seguro Sin ningún Riesgo De fracaso Pero para Esto Para hablar en público Uno tiene que tener Un objetivo Uno no tiene que hablar En público Porque sí O sea Qué he de conseguir Qué objetivo He de conseguir Y por eso Empiezo el libro Diciendo O empiezo el título Del libro Diciendo Sueña como un incertivo O sea Planteate objetivos Importantes No te plantees Objetivos menores O sea Sé capaz de Mirar un poco más allá No lo que harás Esta semana Lo que quieres hacer En tu vida Lo que quieres hacer Cuando seas Mayor Cuando hayas Cuando llegues El director De tu empresa Planteate objetivos A un poco más De largo plazo Entonces Si llegas a ser Entre tus objetivos Director Y tienes que mandar Cómo mandar Es importantísimo Fantástico Yo creo que Nos quedamos Con las ganas De leer el libro Y saber más Yo aprovecho Porque el tiempo Se nos está yendo ¿Verdad Edu? Pero sí me gustaría Me gustaría Conseguir Que tengamos ocasión De entrevistarte otro día Hacer esa segunda parte De tu carrera El momento que te jubilas Hasta ahora Que has hecho Centenares Por no decir Miles de cosas A mí me gustaría Si podemos conseguir Que un día Te volvamos a entrevistar Con mucho gusto Y de paso Aprovechamos Y acabamos De matizar Sobre el libro Yo por Sí, sí Dímelo ahí Perdona No, iba a decir Por terminar Nos queda la última pregunta Luis Que es ¿A ti qué O quién te inspira? Si nos puedes contar Pues bueno ¿Cuáles son tus Tus referentes Para inspirarte? Para ir más allá Y conseguir Todo lo que has conseguido A mí me inspira Me inspira a las personas Básicamente Me inspira a la música Me inspira al cine Sobre todo Me inspiran las personas ¿Y cuáles son las que me inspiran? De las que he podido aprender Me inspira Me inspiró mi padre Me inspiró mucho David Ogilvy Me inspira Y si lo fainé Que ha sido cliente mío Y del que he podido aprender muchísimo Me inspiran Todas aquellas personas De las que he podido aprender Algo en mi vida Y he tenido la suerte De que He aprendido Algo De muchísima gente Muy importante Muy buena Muy inteligente Muy visionaria Y eso me ha permitido Ser yo también Un poco misionario Un poco inteligente Un poco He sido un poco de todo Y todavía hoy Que tengo 78 años Y soy Y soy muy feliz En mi vida De ahora En mi vida De ayudar a los demás Y de ayudar Con mi fundación Todavía ahora Me inspiran Aquellos de los que puedo aprender Y no diréis De quién estoy aprendiendo Más últimamente Estoy aprendiendo De mis hijos Y de mis nietos Es decir Es fantástico Ver como En una edad Avanzada De tu vida Como son los 78 años Ya no aprendo Ya no aprendo de gente Mucho mayor que yo Porque ya no me veo Mucho mayor que yo Algunos Han fallecido Pero Empiezo a aprender De gente Menor que yo Y Empezando por mis hijos Pero acabando Por mis nietos Que alguna Una Concretamente Tiene ya 22 años O 23 Me parece que acaba De cumplir Tengo nietos de 20 18 Y Pequeños De 7 Bueno pues Ver Qué hacen en la vida Cómo se mueven Por la vida Cómo Cómo han sido Capaces de aprender Aprender a pensar Ya no de aprender Su profesión O su carrera Que algunos ya La La están haciendo O están a punto De terminarla Sino Cómo han aprendido A pensar En sus vidas Bueno De esto sigo aprendiendo Y Y me siento muy feliz Haciendo Desde luego Qué maravilla Haber escuchado Luis Sí Está claro Que te volveremos A invitar Si no te importa Para hacer esta segunda parte Porque creo que Es esencial Pero Aquí Los capítulos De lunes Inspiradores Pues tienen Tienen su tiempo Y evidentemente Si hace falta Te invitamos Hasta 4 o 5 veces Sin abusar Faltaría más Sueña como Luther King Habla como Obama Manda sin mandar Y sé tú mismo El nuevo libro De Luis Basat Que pues a lo largo De sus 270 páginas Pues habla de los objetivos Con los que soñar Los valores Que construyen La personalidad Las personas De las que puedes aprender Que nos ha ido comentando En esta entrevista De la construcción De la personalidad De cómo comunicarte Con los demás De darte a conocer Y de mandar sin mandar Y una de las claves Una de las frases Que invita a la reflexión Y con la que yo creo Que es bueno finalizar Este podcast Para que la gente Pues se quede con ganas De escuchar esta segunda parte Un directivo Ha de ser un buen pedagogo Enseñar a hacer Más que mandar a hacer Una de las tantas reflexiones En la amplia Y exitosa trayectoria De nuestro invitado de hoy Luis Basat A quien le agradecemos enormemente Que nos haya dedicado su tiempo Gracias a vosotros Muchísimas gracias Luis Yo me quedo con muchas ideas De lo que has dicho La verdad es que Ya tengo muchas ganas De poder hacer Esta segunda entrevista contigo Pero bueno A mí la historia Que has contado De correos O con la educación De tu padre Pues que al final Ese conocimiento No te lo podrán quitar Y lo demuestras ahora Pues aprendiendo De tus hijos De tus nietos Y luego también Me quedo con la idea De Dale Carnegie Que sale de forma recurrente En muchas de las entrevistas Es por ejemplo Nosotros en Cyberclick Es uno de los libros Que regalamos A las personas Que se unen a la compañía En nuestro pack de bienvenida Porque creo que al final Es un referente Es alguien que Que justamente nos ayuda Igual que tú Pues a tener una vida Más plena Y más inspirados Así que muchísimas gracias Luis Por lo que has compartido Con nosotros Sí, un gusto Gracias David Gracias Luis Esto es Lunes Inspiradores Cuarta temporada No olvidéis de compartir Este podcast De darle like Evidentemente de seguirnos A través de iTunes Spotify Evox Spreaker Y en todas las plataformas Habidas y por haber Donde nos encontráis Cada lunes Con un nuevo capítulo Con un nuevo inspirador Inspiradora Del que aprender Muchísimas gracias a todos Suscríbete a nuestro canal De Youtube A nuestra cuenta De iVox Y síguenos en Twitter Arroba Lunes Inspirador Lunes Inspiradores